Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al curso sobre Topical Authority. Dentro de nuestra serie de University queremos seguir haciendo formación y hoy me acompaña Manuel Martín, Head of Data and AI at Keytrends, en la herramienta de Keyword Research y muchas más funcionalidades. Y vamos a hablar exactamente de eso, de Topical Authority en un curso de cuatro vídeos. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Muy buenas a todos y nada, espero que este curso sea útil y os resulte interesante. Y nada, vamos a hablar sobre, bueno, empiezo ya, vamos a hablar sobre Topical Authority. Este es un concepto que no, que le inventó un chico que no recuerdo su nombre, lo siento mucho, es el dueño de la página de Wall Street que sí o y todo esto, acaba sacando un curso. Y, bueno, en verdad este concepto viene de patentes de Google y demás, ¿vale? Entonces, bueno, antes que nada, eso, como me ha presentado David, soy Head of Data, Antifical Intelligence and Keytrends, también soy freelance y estoy estudiando Data Science en la Politécnica de Valencia. Antes de continuar, vamos a, el curso va a estar dividido como en cuatro partes, ¿vale? Bueno, las cuales vamos a verlas aquí mejor. La primera será que el dato que es Topical Authority, un poco de definición, cómo afecta con las veces de Google y AT&T y demás. Una segunda sobre SEO semántico, cómo podemos trabajarlo. Una tercera sobre autoridad, aunque en un principio Topical Authority es un concepto que no lleva asociado nada de autoridad, ni interna ni externa. Bueno, interna sí, pero no externa. A mí sí me parece que hay que meterlo. ¿Vale? Y en el cuarto punto veremos como más un caso de uso, un caso práctico, ¿vale? Entonces, nada, vamos a comenzar por aquí, por aquí si queréis, ¿vale? Entonces, qué es Topical Authority, ¿vale? Nosotros en Keytrends escribimos un poco hace dos o tres semanas sobre qué era Topical Authority, ¿vale? Entonces, lo podríamos definir como que la autoridad temática significa que para un sitio web obtener el estatus de experto, cubrir todos los temas, keywords, entidades, etcétera, alrededor de un topic, ¿vale? Un topic lo podríamos definir como una entidad o un tema clave y alrededor de esa entidad o ese topic vamos a tener, por ejemplo, un e-commerce alrededor de la entidad que si estamos trabajando Nike, por ejemplo, un e-commerce de ropa, pues tenemos por marca tenemos Nike. Pues podemos tener productos, podemos tener guías, podemos tener, yo sé, información, noticias o lo que sea, ¿vale? En esto entrenaremos más adelante. Esto se llama en Topic Clusters, bueno, mejor dicho, Nobles Domain, aunque no tienen que ser la arquitectura web, ¿vale? Aunque, bueno, esto entraremos más adelante, así que no os preocupéis, ¿vale? Como he dicho, esto es un concepto muy importante que va muy relacionado con los últimos updates que ha hecho Google, que lleva haciendo desde allá 2010-2011 con Panda, Penguin, que, bueno, estos no tienen impacto directo, pero sí ya partir de RankBrain, Ver, tiene Medical Update y, bueno, en este gráfico faltan algunos, algunos updates de este 2022, de 2022 y de este 2023, pero, bueno, los updates que ha habido alrededor de reviews de productos de afiliación, alrededor de AT, alrededor de Medical, de Your Money, Your Life, etc., ¿vale? Entonces, al final, bueno, siempre el web quiere contenido de calidad, trabajó por EAT, hecho por expertos, donde se cubran, donde ya no se centre solo en keywords y en keyword staff y demás, sino en entidades, en cubrir intenciones de búsqueda y demás, ¿vale? Entonces, se ha visto cada vez, es más importante trabajar conceptos como el EAT, que lo añadieron la otra EAC también un poquito, ¿vale? Entonces, perdona, Manu, una pregunta. ¿Crees que ahora, actualmente, podemos decir que el Topical Authority o la autoridad temática es uno de los factores más importantes que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar? Sí, sobre todo, o sea, como explicaré después, esto tiene que ver mucho con el expertise alrededor de un tema y de una página, ¿vale? Entonces, al final, tú como web, podríamos definir como una entidad web o como institución, tienes que, si estás hablando en el nicho, por ejemplo, de financieros, que es un nicho muy afectado por el Money, Your Life, etc., y tienes que cubrir temas como inversión en bolsa, al final tienes que demostrar ese expertise a Google y al final hay varias formas de mostrarlo. Internamente, trabajando el Topical Authority o la autoridad temática sobre ese tema a través de contenidos, cubrir entidades, relación de entidades, contenidos, contenido de calidad, etc. Y luego también está la parte externa que hablaremos al final en la tercera clase del curso, que será la parte de que también otras webs te identifiquen como experto en ese tema. ¿Esto funcionaría también para autores? Sí, claro, sí, 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 sí. Al final un autor también puede, tiene que, o sea, tanto una web o podemos definir también un autor que tiene que cumplir ese EAT, sobre todo, ¿no? Vamos a centrar en la parte de expertise, donde si un autor obviamente es médico, pues si el neurólogo, por ejemplo, todavía es más nicho, ¿no? Tendrá que cubrir todos los topics, todos los, sí, al final todos los topics, keywords y demás sobre neurología y convertirse en un experto en eso. Ok, más que convertirse en un experto, que sea identificado como él. Exacto. Está guay, simplemente quiero recordar que vamos a ver primero la teoría, pero en el último vídeo veremos un caso práctico, lo veremos en práctica, veremos cómo podemos hacer todo esto. Pero para emparnos un poco de los primeros conceptos, que es importante también para saber cómo funciona y realmente cómo funciona actualmente el buscador. Sí, claro. O sea, al final esto podríamos entrar mucho más a fondo en patentes y demás, ¿no? Pero cómo funciona el buscador al final es, cada vez se necesita más calidad de contenido, o sea, cada vez se necesita más EAT y cada vez hay más updates con mayor frecuencia. Y al final todos vienen a tener la misma relación entre sí, que son todos EAT, calidad de contenido, reviews, etc. Exacto. Vale, pues continuamos y enlaza perfectamente con esta parte que es de EAT, ¿no? Eso es lo que he comentado. Al final, Topical Authorities es un concepto que nos va a servir para convertirnos en expertos en ciertos topics. Vale, bueno, seguimos con el ejemplo financiero, que también haré el ejemplo final, supongo que con este ejemplo. Si nosotros tenemos un blog, aunque también Topical Authorities se puede aplicar a e-commerce, aunque pueda hablar sobre ello, necesitamos que, si nosotros vamos a hablar sobre varios tópicos, obviamente todo tiene que estar relacionado. No podemos hablar de medicina, de financiero y de todo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del sector financiero, a través de cubrir, por ejemplo, dentro de, por ejemplo, tenemos el topic de IBEX 35, ¿no? Y ahí podemos trabajar cosas como, no sé, cómo está el IBEX 35, qué es el IBEX 35, bueno, un montón de keywords y demás, ¿vale? Entonces, el Topical Authorities tiene una relación absolutamente directa con la parte de expertise y necesita cubrir todo el mapa de topics de un tema para mostrar ese expertise. Y también necesitamos que otras webs, otros autores, otros papers, otros periódicos, lo que sea, nos identifiquen como expertos en ese tema, idealmente, gracias al contenido que hagamos, a lo que pongamos y a lo que publiquemos, pero bueno, esto al final es un poco un sueño mudo, ¿no? Y entonces, imposible, o sea, no, te podrá, te podrá pasar si eres medios tipo Rankia, pero si no, no te va a ocurrir. Así que nada, también podrías hablar sobre SEO semántico. Aquí entraremos más en la segunda clase porque, bueno, aquí definiremos conceptos como entidad y demás, ¿vale? Pensar que al final un topic es una entidad y dentro de esa entidad va a haber distintos, como decir, los microentidades también podría haber, porque podríamos hablar de una entidad como puede ser un mercado de valores, ¿vale? Dentro de esa entidad de mercado de valores podrá haber aquí en España, pues, IBEX 35, NASDAQ, ESP, lo que sea, ¿vale? Y dentro de esas microentidades también tendremos que cubrir un mapa de contenidos, de temas, de enlaces y ya no solo de contenidos web. Podemos hablar de contenidos en redes sociales, podemos hablar en contenidos de noticias y no solo Evergreen, podemos hablar de un montón de cosas, ¿vale? Esta primera parte del curso, sobre todo, quería centrarla en la parte de EAT para que entendáis que al final lo que queremos trabajar con Topical Authority es la parte de Expertise y aunque también, obviamente, se ven afectada a las otras partes del EAT como Autor y Topness, no me sale pronunciar el nombre, pero bueno, obviamente al final son relacionadas a trabajarlas, ¿no? Ya que también para tener un expertise, el Topical Authority lo que queremos trabajar también es, obviamente, veracidad y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que esto, o sea, la primera parte es esto, la segunda hablaremos más sobre la parte de entidades. Perfecto, pues hasta aquí el primer vídeo del curso. Como veis, vamos a lo principal, a lo básico, sin demasiado ruido, vamos a lo importante y volveremos la semana que viene con la segunda clase de SEO semántico y de Topical Authority. Nos vemos pronto, muchas gracias, Manu, y seguimos la semana que viene. Hasta ahora. Chao. Chao.